Pero en este caso vas a ver una brutal sudestada que ocurrió en esa ciudad balnearia. El agua avanzó con todo sobre la playa y fíjate, se llevó algunos objetos que estaban allí, una especie de kioscos, ¿no? De venta de productos para comida. Bueno, fue impresionante esta sudestada ocurrida en la ciudad de Miramar en el día de ayer. Estas imágenes que han impactado en la ciudad, ¿no? Entre los veraneantes, que ya quedan pocos por cierto, que tienen que volver a trabajar, esta terrible sudestada que invadió la playa miramarense.